La marcha contra el gobierno pasó por la provincia de Cotopaxi y recibió críticas a su llegada a Salcedo. Esta es la antesala de su arribo a Quito, donde se reunirán con más grupos sociales y políticos que han optado por la paralización como medida de presión contra el régimen de Rafael Correa. La marcha de sectores opositores al régimen llegó hasta la provincia de Cotopaxi. En el límite entre las provincias de Tungurahua con Cotopaxi se preparó un ritual. Durante dos kilómetros caminaron hasta llegar al centro urbano del cantón Salcedo. Aquí queremos que el paquete de las enmiendas constitucionales se archive. Aquí algunas personas criticaron estas movilizaciones. Nosotros los trabajadores, si no trabajamos, no ganamos. Ellos tienen todo el tiempo, cuántos días están en marcha y de qué viven. Puesto que esta provincia ha recibido más de 200 millones de inversión del actual gobierno en tan solo el último año. Ahí está la vista, las carreteras, la infraestructura vial es excelente, la educación de mejorado, la infraestructura hospitalaria, la atención médica y todo es muy bueno, es excelente, me parece muy bien. E hicieron un llamado a deponer actitudes ya que este tipo de acciones solo provocan pérdidas para el país. En Cotopaxi, Lorena Aldaz, Gama Noticias.